Aviso importante banda antes de comenzar el video, las misiones que verás a continuación tienen exceso de aburrimiento, no recomendable hacerlas mientras estás conduciendo, podrías quedarte dormido al volante. No todo es jijiji y jajaja en la saga GTA, no todo es acción, en esta ocasión vamos a hablar de las misiones más aburridas que tiene GTA V. Algo en lo que se caracterizan las misiones de GTA V es que casi siempre son misiones largas, la mayoría son misiones buenas, pero hay unas cuantas que son más aburridas que un torneo de golf, no voy a mencionar las misiones de extraños y locos ya que esas misiones no es de a huevo hacerlas para terminar la historia principal del juego, no centraremos únicamente en las misiones principales, sin tanta habladera vamos a darle con el video, échense una dosis de cafeína si es posible, comencemos. Solicitud de amistad Es la primer misión que tenemos que hacer para Lester, es donde Michael y Lester se reencuentran después de mucho tiempo, esta misión simplemente pudo evitarse poniendo una cinemática rápida en lugar de hacer todo el desmadre que tenemos que hacer, para que al final simplemente le explote un teléfono a un cabrón en vivo. Primero tendremos que ir a una tienda de ropa a comprar un conjunto geek, freaky, nerd, no recuerdo como lo llaman, Después tenemos que ir a las oficinas de Life in Butter, platicar con un wey para poder tener acceso al interior del edificio, reparar una computadora infestada de Nopor, para al final ir a alterar el dispositivo que van a presentar más tarde, tendremos que volver a casa, encender la televisión, buscar el canal y esperar a que el objetivo quiera recibir la llamada, llamarlo y listo, así termina la misión. Todo esto solo para que Lester pueda ayudar a Michael. Los golpes, por lo regular suelen ser misiones interesantes llenas de acción, el golpe a Merriweather es la excepción si eligen la opción de alta mar, en este golpe debemos robarle un aparato a Merriweather, si elegimos la opción de carguero todo bien, al menos explotaremos un barco y nos enfrentaremos a esos mercenarios, pero en la opción alta mar, debemos usar un cargo bot para llevar un submarino al océano, después con el submarino debemos usar la aplicación del teléfono para buscar el aparato, lo encontramos, volvemos a enganchar el submarino al cargo bot y nos vamos a la verga, nos perseguirán unos helicópteros de Merriweather, pero no serán una amenaza, con tres balazos caen, es la única acción que veremos en esta misión, llegamos al aeródromo de Sandy Shores y se acabó, una misión que dura un chingo y es bien aburrida, ese maldito sumergible es de los peores vehículos. La misión Cámara Aérea es una de las tantas misiones donde Devin Weston nos ordena robar vehículos exóticos sin que este nos pague una mierda, en esta misión nos montaremos a un helicóptero de la policía para buscar a un cabrón llamado Chad Mulligan, antes de encontrar a este tipo, vamos a escanear a varios cabrones perdiendo al menos 5 minutos en esto, 5 minutos no parece mucho pero espérate, la misión apenas comienza, una vez que identifiquemos al objetivo, después de caminar bien pinche lento y de que Franklin lo intercepte, al pendejo del Franklin se le va a escapar, así que se hace una persecución aérea, llegamos a un estacionamiento donde tenemos que identificarlo entre un chingo de gente que hay ahí, lo encontramos, le robamos el vehículo y nos tenemos que ir con mucho cuidado, porque si dañamos mucho el carro, la misión fracasa, y tenemos que entregar el carro de punta a punta de los santos. Inspección a la joyería es una de las misiones de preparación para el golpe a la joyería, si da mucha flojera hacer las misiones de preparación de los golpes, pero esta en especial es con la que tengo más problema, simplemente es caminar y treparnos a la azotea de la joyería, estando dentro de la joyería debemos tomar fotos de una pendejada que tiene que ver con las alarmas y la ventilación del lugar, después tenemos que subir a la azotea para identificar donde están los sistemas de ventilación, no mamen eso lo podíamos hacer en el momento del golpe, ni modo que no pudiéramos encontrar esas cosas gigantes, ya que tengamos identificado lo que Lester nos pide, volvemos con él y vamos de regreso hasta la fábrica textilera, para ahora sí, empezar a planear en serio el golpe, díganme exagerado, pero esta misión está de más si ejecutamos el golpe en modo osado. Los finales A y B, donde Michael o Trevor tienen que morir, no tengo problema con que existan tres posibles finales, al contrario, entre más variedad de destinos, mucho mejor, pero qué pasa con los finales A y B, los dos se resumen a una larga y aburrida persecución, donde Michael o Trevor van a morir de una forma demasiado absurda, humillante para un protagonista de GTA, ya que básicamente no tendrán forma alguna de defenderse o darnos batalla, solo es seguirlos y ya el juego te los pone en bandeja de plata para que los mates sin problema alguno, pero de estos dos finales, el que de plano es más aburrido, es el final Opción Sensata, donde Trevor muere, simplemente lo perseguimos, llegará a una cinemática donde Michael lo hace estrellarse contra una pipa de gasolina, y lo único que tenemos que hacer es dispararle a un Trevor agonizando, y así termina el juego, ¡qué mamada! Explorando el puerto, puta madre banda, de las misiones que más odié en el GTA V, pero no es la peor, una misión que es parte de la preparación al golpe a Merriweather, consiste en infiltrarnos en el trabajo de Floyd, de la manera más aburrida posible, no tengo problema en que recorramos largas distancias en un vehículo, es parte de, pero recién llegamos al muelle, tenemos que seguir a Floyd que camina más lento que alguien sin piernas, después tenemos que subirnos a una grúa para mover unos contenedores, esta pinche máquina va bien lento, y es tan grande que se vuelve un poco complicado su manejo, después de colocar los contenedores donde se nos indica, debemos subir a otra grúa más grande, para poner los contenedores sobre unos tractocamiones, ya que hagamos eso, vamos a tomar fotos del barco para enviárselas a Ron, esto aún no acaba, tenemos que conducir el puto camión, hasta la base de Merriweather, y lo único interesante de toda la misión, es cuando le ponen unos vergasos al Floyd, y pues para finalizar, debemos volver al departamento de Floyd para la planeación del golpe, ¿Alguien dijo yoga? ¿Pero quién carajos fue? No, nadie dijo yoga maldita sea, la peor de las misiones de GTA V, la más aburrida, la más innecesaria, en serio, no hay nada bueno que decir de esta misión, ¿Quién en su sano juicio, quiere hacer yoga en un videojuego? Carnal, no lo hago ni en la vida real, además tienes que tener cuidado cuando presionas las teclas, porque si sueltas alguna antes de tiempo, al Michael le va a dar un calambre, y tendremos que empezar de nuevo, ya no está para esto el viejo sabroso, bueno, después de hacer la yoga, el instructor le empieza a dar unos arrimones a Amanda, el Michael se emputa, y quiere golpear al instructor, pero fracasa de la manera más humillante, después de esto, iremos por Jimmy, para ir a comprar droga, el hijo de puta de Jimmy va a drogar a su padre, ¿Para qué? para robarle el auto, mientras al Michael le da un viaje bien cabrón, donde lo secuestran los extraterrestres, y lo dejan caer del cielo, después volvemos a la casa del Michael, para que este, se dé cuenta de que su familia lo abandonó, pobre Michael, y hasta aquí el video de hoy banda, espero les haya gustado, si es así, ya se la saben, déjenme su poderosísimo like, y su comentario, para saber su opinión al respecto, suscríbete a mi canal, si aún no estás suscrito, para que sigas viendo más contenido como este, como siempre, te dejo mis redes sociales, en la descripción del video, para que vayas a seguirme, sin más que decir, me despido de ustedes, deseando que la pasen excelente, nos vemos la próxima.